detrás de mí no esté, no estoy detrás de mí hermano, este es para la iglesia hermano, detrás de mí no esté hermano, yo ensalto a los humildes, a los activos, a los humildes, detrás de mí no esté hermano, si no bregaste ese es tu problema, no es mi problema, es tu problema, detrás de mí no esté hermano, ninguna clase de percusión no esté detrás de mí hermano, te da meter un lío con mucha mafia hermano, con más de 40 mil mafias, es 3 mil no esté hermano, es 3 mil no esté, te van a bajar abajo y te van a bajar, es 3 mil no esté, te lo digo de viola, es 3 mil no esté.